qué tal guys aquí tengo una 2015 ENC Arcadia en este caso le vamos a reemplazar el amortiguador porque ya está tirando el ya tiró el aceite de enfrente me hablaron que querían que chiquiera la suspensión y me vengo encontrando con eso que el amortiguador está liqueando aceite eso ya no sirve en este caso vamos a reemplazarlo aquí está el nuevo este ok aquí solo tienes que remover dos estos dos tornillos estas dos tuercas y esta de aquí el limbar es del limbar el limbar y sería ok aquí es un dado 18 y aquí es un dado 24 y para los birlus es un dado 22 nada más remueves eso al remover esto tienes que agarrarlo con unas pinzas de aquí atrás en este caso yo ya lo aflojé lo tienes que agarrar con unas pinzas porque se da vuelta este clic va metido aquí lo zafas hacia abajo y sale aquí tiene otro que hay que zafar pero primero hay que quitar los tornillos y luego zafamos eso de ahí aparte de todo esto bueno aquí de este lado sería todo nos vamos a ir por el lado de arriba vamos a tener que remover este tornillo este tornillo es de la tierra donde puedes pasar corriente cuando pasas corriente agarras la tierra de ahí eso y vas a remover estos clics estos clics vamos a tener que remover todos esos clics Y creo que vamos a remover los Los limpiadores también Los limpiadores para que nos dejen agarrar los tornillos de aquí abajo Están aquí abajo los del amortiguador Creo que no se ve bien pero si están allá Están allá abajo Porque no hay manera Si fuera una tapita estuviera bien pero no Vamos a remover eso y ahorita continuamos con el video Bueno aquí este Continuamos con el video Previamente ya lo puse Ya lo puse Ya puse los tornillos de allá arriba No están bien apretados aún Ya puse estos Ahorita me toca poner este Y ese no le voy a quitar la pinza Porque No queremos navegar Porque se Se este Se da vuelta al apretarlo Solo que ahorita no entra No entra porque está un poco caído Y aquí Necesito alzarlo pero Pues si Ya nada más sería Apretar los tornillos Esos dos Este Poner el El ABS aquí El click aquí Ahí donde va Y aquí abajo Aquí donde Donde va este lado Y eso sería todo Prácticamente es Un trabajo sencillo Lo único que necesitas Es mucha paciencia Este Bueno voy a poner eso Y continuamos con el video Este Voy a ver si les puedo grabar Grabar si Si aún quite el filtro El filtro del aire Para cambiar el foco O Este Cualquier cosa Yo les dejo saber Continuamos con el video Este Aquí ya Ya apreté Ya puse los tornillos Ya quedaron al 100 A ver Aquí Aquí todo quedó bien También Ya puse este Me costó alzarlo Con el gato Porque estaba Súper Duro Este Aquí hubo una pequeña falla Aquí me quedó El otro El El click que traía aquí Resulta que no entra En el hoyito este En este hoyito Que está aquí Porque es muy chiquito El click Es más grande Entonces le tuve que poner Aquí el pinche Una abrazadera De esas de plástico Este En este caso Ya sería todo Voy a Bueno ya nomás sería Poner la llanta Para atrás Ya Eso Y pues Poner Los Amortiguar Los Este Limpiadores Aquí Asamblar Todo para atrás Ya Prácticamente Ya sería Nada más Puro Armar 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 Y ya Este Hay cualquier cosa Digo cualquier pregunta Pues háganlo Háganlo en los comentarios Más recientes Digo en los videos Más recientes Y Lo del foco No he chequeado Pero creo que ya Ya este No tengo mucho tiempo Lo voy a hacer sin grabar Porque no tengo mucho tiempo Tengo otro trabajo Que ir a hacer Entonces voy a Terminar lo más pronto Posible aquí Ya nomás sería Prácticamente Poner todos los clicks Y el plástico Y ya Bueno Cambio y fuera Continuamos con el video Ya me había ido Pero es algo Sumamente importante Aquí Hay que darle una marca Aquí al limpiador Para que Unas marquitas Para que Lo pongas Tal y como estaba Para que no haya falla Bueno esta es una 2015 Y MC Alcadia Cambio de amortiguador De enfrente Cambio y fuera